El Instituto Arario Dominicano que se haga una investigación de lo que nosotros queremos saber y junto a la investigación estamos pidiendo un saneamiento del proyecto de los satillos, que no solamente tiene que ver con el caso de los chivos y cibaguetes, nosotros estamos pidiendo un saneamiento del proyecto en sentido general. Eso significa que no estamos atentando contra nadie, ni contra ningún sector, ni político ni empresarial, sino que es un derecho que le asiste a cada ciudadano y a cada institución legalmente constituida pedir un saneamiento de un proyecto para que se determine la veracidad o no de dicho proyecto. Nosotros creemos, tenemos dudas de que hay personas que tienen más de lo necesario y otros que les toca, una cantidad tiene menos y una gran cantidad que nunca ha tenido nada. En esa dirección nosotros hemos pedido a las autoridades que se haga un saneamiento de este proyecto para determinar la veracidad de este asunto. Es penoso, y debo decirlo de manera pública, es penoso y en la calidad de asesor no estaba de acuerdo en que los comunicadores que estuvimos acá aquella vez en esa primera ocasión estuviesen aquí porque presentía que iba a pasar lo que realmente pasó. Ya por la experiencia que uno tiene, no tengo nada contra la prensa de Ato Mayor, son mis amigos, siempre me han colaborado, pero los que vinieron aquí nos voltearon la torta. Ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Las informaciones que recogieron aquí, lo que hicieron fue llevársela a los empresarios de allá, que son la otra parte, y no la publicaron. Y eso no se hace, para mí. Eso estuvo muy mal. Borrarla mejor, ¿verdad? Pero no, recoger las incidencias de lo que nosotros tenemos, el llamado al presidente, y entonces reunirse con la otra parte y decirle, bueno, aquí hay esto, ustedes son los que saben si lo subimos o no. Eso, de verdad, que para mí es poco ético. No me encontré bien que se hiciera esto. Y sé que en esta ocasión estoy seguro, eso no pasará. He estado hablando con mi amigo Manuel Antonio Vega, en estos días con Odalí. He estado hablando con Giovanni Javier, que son comunicadores para mí responsables, y me dijeron, cuando ustedes tengan algo que en la mano nosotros vamos a ir para echarle una mano. Así es que no voy a cansarle con mis palabras, pero sí quería dejarle estas palabras de orientación y reiterarle que una vez más estamos a la orden y que nosotros vamos a luchar por este proyecto. Lo hemos hecho nuestro, porque entendemos que así ustedes se lo merecen. Que Dios lo bendiga. Le dejo con el precioso. Está formada por jóvenes emprendedores que quieren echar hacia adelante a través de una parcela que le entregue el señor director del Instituto Agrario Dominicano. Nosotros estamos, yo como presidente estoy solicitándole al señor director que nos entregue el proyecto 4.3 y 4.30 del asentamiento de la comunidad de Los Artillos. Dentro de ese asentamiento hay unos 10 o 12 empresarios que están ocupando alrededor de unas 30.000 y pico de tareas en perjuicio de más de 200 o 300 familias por empresarios. Alrededor de unos 12 o 13 empresarios están ocupando unas 30 o 35.000 tareas, ya que dichos terrenos fueron asignados para que fueran distribuidos por parcelas de 30 y 40 tareas a cada morador de esa comunidad. Hoy día esos terrenos se encuentran ocupados por esos empresarios en perjuicio de esas familias pobres que necesitan dichos terrenos para así poder conseguir el pan de sus hijos, su familia dignamente. Muchos de ellos tienen que trasladarse a una zona muy lejana, al lugar donde residen, para ellos poder ganarse el pan de cada día. Nosotros tenemos esta asociación formada por más de 200 jóvenes emprendedores. Muchos de ellos no están aquí presentes, como decía el colega en su charla. Muchos están, son muchos los que están inscritos, pero no los que están presentes por motivo de que esta asociación nos reunimos todos los fines de semana. Muchos no pueden asistir porque tienen otro compromiso, pero asisten un domingo sí y un domingo no. Nosotros entendemos, otros viven en zonas muy lejos y también se les hace imposible los recursos económicos para llegar hacia acá. Pero ya podemos ver el interés de cada uno de ellos. Aquí en estos mismos momentos tenemos reunidos alrededor de unas 35 o 40 personas que están apoyando y han depositado su confianza en mí, ya que yo le he demostrado a ellos que se ha hecho una investigación a través del director del Instituto de Radio Dominicano, la cual se le depositó esta comunicación y se le ha dado curso. Esos empresarios ya se han citado en una ocasión, en una oficina que tiene el Instituto de Radio establecida aquí en la comunidad de Notillo. Les voy a mencionar algunos de esos empresarios que están ocupando esos terrenos en prejuicio de esas familias. Entre ellos está el licenciado Rémi Duarte, que es síndico de la comunidad de Notillo. Está Parchusco Lluvere. Está la sucesión Siguamotro, que hoy día la tiene, se la cedieron a Domingo Laureano. También tiene terreno que le han pasado la sucesión y terreno que él lo está ocupando desde que esa institución salió esos terrenos para que fueran distribuidos a familias pobres y no a esos empresarios que de manera adulta se apropiaron de esos terrenos para ellos hacer fincas con ellos de 2, 3, 4 mil tareas y hasta 10 mil tareas. Ahí tienen ellos 20 tipos de proyectos en el inicio de ellos. Quiero decir que le estamos solicitando al señor director que lo más posible que él pueda que se nos ejecute la entrega de estos terrenos ya que estas familias están esperando y también que se están sacrificando para asistir cada domingo aquí a esta asociación. Se están sacrificando, vamos a decir, socialmente y económicamente, decimos socialmente porque tienen que dejar a sus familias allí en un campo, salen debajo lluvia, tiempo y otra cosa y tienen que pasar camino, cañada, onda. Nosotros queremos que pronto este señor director nos ejecute esto lo más pronto posible, ya que tenemos muy buenas respuestas a él a través de la asistente personal de él, la licenciada Margarita Gil y la abogada Gladio Orozco que es la abogada que nos asignó la institución para que se haga la investigación de estatuto legal por la provincia del Seino que está en espera de esa investigación de estatuto legal que se están haciendo a través de la licenciada Gladio Orozco que es la abogada que tiene el caso de nosotros. Le vamos a dejar la palabra con el pastor de esa comunidad y catequita evangelista Sosa que es un ser enorme, es una de las personas más viejas de esa comunidad y que tiene el conocimiento de que dicho terreno le están ocupando de manera ilegal esos empresarios. que es un ser enorme, es un ser enorme, es una de las personas más viejas de la ciudad de la azucarera Consuelo, Santa Fe, que son muchas. solamente aquí en el asentamiento de los Artillos, cuando recibieron esa tierra ahí, eso era donde comían los bueyes de Santa Fe, cuando se tiraba caña en San Miguel, y ahí hay una cantidad de tierra de 22 mil tareas del CEA, que esas fueron las primeras que nosotros aspiramos, y en manos de las particulares hay muchísimas otras más, que son tierras también del Estado, que en 1950, Trujillo, hizo un llamado a Sibavete para que salga en la salida del CEA, los que estuvieran ocupando terreno, porque Sibavete es todo comunero, Sibavete desde el puente de Paso Cibavos, el puente de Huayquía, hasta el paso real de Yanamal, Prado, todo es comunero, todo era comunero. Y han habido pedacitos de tierras legales, pero algunos tienen un pedacito legal, pero están ocupando más del Estado. Entonces, en manos de alguna persona está la tierra de la institución del CEA, allá en Sibavete, y especialmente la del Instituto Agrario, que parte de ella fue para completar el asentamiento de la gente que vinieron de Arroyón, de Zona de la Mala, aquí, que no tenían tierra, le dieron la casa y no le dieron la tierra, e hicieron diligencia para que de Sibavete se le ayudara, al conseguirlo se le ayudó, y con el compromiso tanto del encargado, al Instituto Agrario Dominicano, como de la asociación de aquí de Los Altillos, a que junto con esa gente de Arroyón, se le iba a dar parcela a toda esa gente de Sibavete que viven en la orilla del camino, con pedacitos ahí, para darles parcela, igual que a la gente de Piedrosa Ticho. Gracias. Empezar su palabra, como bien no conocemos la otra. ¿Qué nombre? Buenas, mi nombre es Lady Sorrilla Altagracia. Estamos solicitándole al gobierno esta tierra, porque somos personas pobres, y no tenemos tierra con la capacidad que podamos tener para sembrar, para hacer cultivo, y necesitamos la tierra para que nosotros podamos sembrar frutos que nos dejen bienestar, como son chinola, auyama, y plátano, cosas que sean necesarias, y entre otros productos agrícolas. Y bueno, somos personas que estamos necesitando bastante... ¿Cuántos hijos tienes? Yo, yo tengo cuatro niños, y yo, aparte de que tengo mis cuatro niños, mis niños, en el futuro, aparte de mí, pueden seguir cultivando en esa tierra también. Y tenemos, de allá del campo de donde somos, venimos bastante personas a acudir a la reunión. Entonces queremos también que a todos se nos dé una parcela, que nos sea útil para cada persona, que tienen también familia. Jesús de la Cruz, y yo en este momento tengo la seguridad del Señor, como persona cristiana, que con esta asociación de emprendedores jóvenes, yo cumpliendo casi los 60 años, nunca he poseído una tarea de tierra propia, aunque mi cédula dice agricultor. Y he trabajado mucho, y he pasado mucho trabajo, pero en terrenos todo ajeno, prestado, de la familia. Pero espero de este grupo, y del Señor Presidente, un día obtener mi propio documento de una parcela propia, al igual que todos estos campesinos necesitados, ¿cuántos? Mi nombre es Vitoriano Fabián, estamos aquí reunidos en esta asociación de parceleros para que nuestro presidente nos ayude a conseguir una parcela para nosotros poder seguir hacia adelante, aprendiendo y produciendo esa parcela para nuestros hijos que tenemos, porque bastante la necesitamos. Esto, gracias al Señor, esta parcela, sabemos que la vamos a conseguir en el nombre del Señor, porque esto va hacia adelante, y sabemos que con la ayuda de Dios, Dios nos da toda la facilidad de conseguir estos terrenos. ¿Cuántos ellos tienen? Tres niñas hembras. Y para adelante con el Señor, y que la parcela se lo asignan a cada uno, de acuerdo a como diga la ley, y que no la necesitan, como deben tener, que somos nosotros los campesinos que necesitamos a parcela. Gracias. Buenos días, mi nombre es Edi Rafael Juviera. Llevamos mucho tiempo trabajándoles a personas millonarias, que tienen fincas, propiedades, tenemos la mano desbaratada de trabajar, y en el transcurso en el que yo he trabajado, he aprendido mucho a agregar con agricultura, exclusivamente de chinola, plátano, yuca, todo lo que tiene que ver con el Instituto Agrario de los Pecuarios. Entonces les hemos llamado al gobierno, y al Instituto Agrario de los Pecuarios, que nos quedan en esa parcela, que están en manos de ricos, que a través de todo maltratan a los trabajadores, poniéndole trabajo a larga hora, más de las ocho horas que debe trabajar una gente, en un día. Y solamente hay algunos que pagan hasta 200 pesos a un trabajador de eso. Y necesitamos esta tierra para cultivarla, llevarla hacia adelante. Tenemos niños en la escuela, para llevarlos al liceo, necesitamos una ayuda económica, por lo menos que nos sea una parcela, hasta siquiera de 50 tareas de tierra, para nosotros poder, cuando los niños lleguen a la universidad, al plazo de llegar a la universidad, poderlo echar para adelante. Gracias. Gracias. ¿Para que vayamos? Imagínate, casi la mayoría de los terrenos aquí se los han entregado a otra gente, a los ricos, son los que los tienen y nosotros estamos, como quien dice, en la carretera. ¿Qué le pican ustedes al gobierno? Que uno tome en cuenta, que haga algo por nosotros. ¿Nombre suyo? José Reina. Cuando nos vemos en otro lado. Yo no la voy a ver si le ayuda cielo. La asociación de parceleros de los astillos haciéndole un llamado a través de esta asociación de parceleros que los terrenos que están ocupando esos empresarios, pero dicho terreno en perjuicio de más de 200 familias pobres, ya la ven alguna de ellas aquí. Le estamos haciendo un llamado al señor presidente de la república, que ya tenemos comunicaciones depositadas en el palacio presidencial, que les remita la comunicación que depositamos en el palacio al señor director Toribio Olivo, para que se ejecute lo más breve, lo más pronto posible, ya que estamos cansos de dar viajes y de hacer reuniones en perjuicio de todas estas familias pobres que están aquí. Esos ricos están ocupando esos terrenos, ya queremos que el señor director nos dé un veredicto y que el señor presidente les remita la comunicación que depositamos. Sabemos que está en curso, pero que le estamos solicitando que lo haga lo más pronto posible que pueda. ¡Queremos la tierra! ¡Queremos la tierra!